Yo soy tu hija, la hija de tu sueño, porque me amaste a ti Me viste a mí, cuando nadie me vio, me amaste a mí, cuando nadie me amó Me viste a mí, cuando nadie me vio, me amaste a mí Cuando nadie me ama, me viste a mí, yo soy tu hija, la hija de tus ojos, porque me amaste a mí Me viste a mí, yo soy tu hija, la hija de tus ojos, porque me amaste a mí Me viste a mí, cuando nadie me vio, me amaste a mí, cuando nadie me vio, me amaste a mí Nadie me amó, me viste a mí, cuando nadie me vio, me amaste a mí, yo soy tu hija, la hija de tus ojos, porque me amaste a mí Y cuando nadie me vio, me amaste a mí, yo soy tu hija, la hija de tus ojos, porque me amaste a mí Me amo más que a mí, yo soy tu hija, te amo más que a mí, yo soy tu hija de tus ojos, porque te amo más Gracias por ver el video.